entre ochocientos y mil personas. Al día siguiente, al mediodía, llegaba Astor Galeón con dos horas de retraso. Llevaba dos locomotoras porque la principal no bastaba para frenar bien el largo convoy, pero algo no iba bien y en la estación durante diez minutos se revisaron las dos locomotoras. La auxiliar tenía una avería que no le permitía continuar ya que el correo debía llegar a tiempo y el retraso ya era notable. Así que se desganchó la locomotora auxiliar y el convoy emprendió la marcha de nuevo con una sola locomotora, a pesar de las advertencias del maquinista titular Julio Fernández. Pero al bajar el puerto, el tren comenzó a ganar velocidad de manera alarmante. Se saltó la estación Álvarez de la Granja, incapaz de frenar ante el estupor de los que esperaban dentro del andén y que describieron el tren como un